Bueno, hoy traigo un... Happy Wheels en... Un especial de Bottle Run Vamos a empezar No, Poké y Epic y Hugo Vale, las de Paisy son las buenas No, Timmy, no, 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 no Timmy, me cago en Timmy Vale, 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 vale Vale, por eso ponía para pros Bueno, llegué al ok, ¿no? Timmy no me fastidies Timmy, 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 Timmy Vale, la cuestión está en ir sin Timmy Fuera No, 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 no Estoy no está en ir sin Timmy Timmy, lo siento mucho Lo siento mucho Siento mucho haberme pasado el nivel No, 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 no Sí, uff Siento mucho haberme pasado el nivel sin Timmy ¿Está en ir vivo? No, está muerto Vale Muy bien Neon Bottle Run Uh, 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 uh Ah, vale, no No se puede jugar al Neon Bottle Run Como ven que ha sido muy bueno en el otro Pues ya no me dejan ahí Bueno, vamos a jugar a Neon Bottle Este Neon ¿Funciona? Dime que sí Sí Vamos allá Vale Si habéis visto la moneda Bueno, no Está aquí arriba, ¿ves? Ahí Bueno, pero da igual ¿Cómo voy a coger ahí eso? No, no, no Salí mal Salí mal Lo siento, lo siento Lo siento mucho Lo siento Perdón 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 A ver A lo mejor cogiendo un poco de terrerilla Levántala 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 Trrrrra Vamos Vamos Que te pillen las botellas rotas Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y me da la vuelta Yupi Bien, 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 bien A ver El nuevo Bottle Run Ah, vale Vale, vale Ahora Vale, vale, vale Epic Bottle Run Ah, vale, tampoco Ahora Pues vuelvo al otro Ahora me dejará jugar a este Tampoco Bien No funciona ninguno No me fastidies ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Déjame jugar Déjame jugar Vale Uno solo Por favor Uno solo Uno solo Uno solo Este Este mismo Que no miro Por favor Por favor Sí Sí, 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 sí Timmy, Timmy Agárrala Agárrala Está bueno Timmy Vale Vale, vale, vale La cuestión está ir Sin Timmy ¿Cómo? Después te volveré a buscar Lo prometo No te prometo nada Creo que no Que no te volveré a ir A buscar Tirurí, tirurí Vengo de paseo Por unas botellas Sí Estoy de paseo Por unas botellas ¿Y esto se va a acabar hoy? Oh Veo la meta Veo la meta No, 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 no 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 No, minas no Minas no Minas no Bombas no Sí 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 ¿Y Timmy? ¿Timmy no está? ¿Timmy no está? Vale Sí Bien 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 Bottle run Rally Bottle Run Rally Me dejará No 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 me deja Bien 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 Vamos a ver ¿Y este? Me dejará Que no miro Que no miro Que no miro Que no miro No miro No miro No miro Oh Qué buena La verdad Os tengo que decir un secreto Estaba mirando No, 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 no Volaré Y yo solo digo Qué mola Me cago en todo Me cago en Timmy Como Vale Vale, vale, vale Vale Tácticas Tácticas Yo tengo una Písale, písale Y no pienses 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 Vale, vale, vale Vale ¿Por qué pensaría yo Dedicarle Un video completo A Bottle Run? No, 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 no No te faltes No te faltes Vale Este nivel Ya sea porque Tiene tres estrellas Imposible No, tiene una No, no, no No voy a entrar ahí ¿Bottle Run? Ah, una pregunta ¿Bottle Run? No, Bottle Run no Pantalla azul ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Ah, vale Me odiáis Vale Bottle Run más Bombbox Bombbox Más Bottle Run Ah, claro Esta no Esta sí que no la quería Jugarnos Y si tan solo pasa La parte de Vale Ni siquiera la parte De Bottle Run Espera Que te agarro Timmy Que no, no puede Está chungo este nivel Vale, vale, vale Vamos allá Ya vamos en siete minutos Ya vamos pasando Tres niveles Tan solo Sí No No, 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 no No, no, no Casi Estuve a punto Estuve a punto No, Timmy No tires tus cachos Me cago en todo Vale, vale, vale Dos oportunidades más Tienes nivel Una con Timmy Bueno, esta creo que no va a contar Sí, sí cuenta Sí cuenta Sí cuenta Bueno, voy a dejar a Timmy Sí, como lo escucháis Timmy me ha fastidiado mucho Sí, ya sé La primera vez lo hice perfecto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y Me paso de la meta Bueno Eso es una victoria Porque me he pasado de la meta Así que victoria Vit Victoria Mierda Un streamer Bottle Run No, si quieres que lo pase con Pogo No, si ya me lo imaginaba Bottle Run Épico Bull Cuando preguntan ya con quién quieres pasarlo Olvídate Ah, pues no No sé Es que si querías que me lo pasara con Pogo Nivel 1 ¿Me estás diciendo? No hay anuncio de pared No hay anuncio de pared Bueno, nivel 2 Vamos a dejar ¿Y el nivel 3? Cri, 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 cri Si tienes 3 estrellas Espera, espera Espera, espera Lo voy a volver a probar Porque la mojar es un fallo Vale, ya no doy ni llegar Necesito llegar Quiero saber si ha sido un fallo O... O... Está mal hecho O no soy yo quien de pasarlo Es que como caja a Timmy Es que... Es que no tengo pierna Es que no tengo pierna Vale, vale Última oportunidad que se lleva Vale Y voy a jugar un último nivel Porque ya llevamos bastante tiempo Extremo Extremo Un extremo Vamos a acabar con... Así se funciona Vale, vale ¿Y esto? Subida épica ¿Cómo que subida épica? ¿Cómo que subida épica? Randy Le... Voten el nivel, por favor No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Victoria Ahí me llevó el video de Juno Sí, señor Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que os hayáis divertido Y nos vemos en el próximo... Happy Wheels Espero que os hayan divertido Y...